Así es que bueno, los invitamos a que vengan a las 5401 de la Carton Line aquí en Riverdale Así es que bueno, a disfrutar de taquería y rostecería El Rey Así es que pásale a visitar y a disfrutar de la buena comida tradicional mexicana Taquería y rostecería El Rey Bueno pues ya como ven, ya llegó Pelomix a pedir su orden Va a pedir unos guaraches con carne recién hecha, tortillas a mano Y todo es recién hecho aquí en Taquería El Rey Y bueno, estamos con uno de los clientes de Taquería El Rey Vemos que vienes del trabajo, ¿no? Sí, sí, aquí estamos, mire, pasamos a comprar algo aquí de comer para llegar a la casa y no guisar, ¿verdad? Eso es de todo, ¿soltero o casado? No, casado, casado, aquí estamos esperando a la niña en la casa para que coma ahorita Así es que bueno, ya sabes, puedes visitar Taquería El Rey Los de lunes a jueves de 10pm a 11pm También bueno, los de viernes a sábado de 11 a 10pm Así es que también los domingos está abierto Visita Taquería y Rostecería El Rey Aquí en Taquería El Rey puedes disfrutar de las ricas quesadillas Un buen platillo Además caldo de pollo y tortas Además recuerda que también puedes disfrutar de la rica pancita Pollo rostizado Y bueno, también si en algún fin de semana te sientes así medio malito Y se te atoja un caldo de camarones Bueno, pues puedes venir aquí a Taquería El Rey Y bueno, ya que si quieres algo bien más picocito Unos tacos con bastante salsa picante También alguna pedazo de carne con arroz y frijoles Todo acompañado aquí en Taquería El Rey Si se te atoja un postrecito puedes pasar aquí también Y sodas de todo tipo de tu país Y bueno, así es que ya saben También puedes llamar para pedir tu comida al 301-454-8145 Así es que ya sabes 301-454-8145 Así es que bueno, los invitamos a que vengan a probar La gran variedad de tacos Ya como pollo asado, pollo rostizado de lengua Al pastor, tripa, oreja, carne asada, barbacoa de chivo Así es de que barbacoa de res, también carnitas Así es de que los taquitos de buche, cueritos Invitamos a que vengan a probar las ricas tortas De milanesa de res, tortas de milanesa de pollo Tortas de jamón, carne asada, pollo asado Tortas de chorizo con huevo, también tortas al pastor Carnitas y cubanas, aguas naturales Jamay, catamarindo, horchata y naranja Así es de que bueno, estamos viendo como están preparando las ricas fajitas Ya en breve les vamos a poner sus ricos vegetales Está el pollo, los camarones, la carne de res Porque una fajita sin vegetales no es fajita Bueno y así es como quedan las ricas fajitas Y bueno, con sus frijolitos acompañados También su arrocito, también por ahí tenemos las salsitas hechas en casa Y bueno, las tortillas totalmente hechas en comal y a mano Así es de que bueno, los invitamos a que vengan al 5401 de la Carster Line Aquí en Riverland, Maryland A visitar taquería y rostecería El Rey Balbuenas Fotos y Video Producción Siempre ofreciéndole lo más innovador Para que usted tenga un recuerdo bello e inolvidable Contáctanos en nuestra página de Fanspage De Facebook como Balbuenas Fotos y Video Regálanos un like Somos la Cámara Oficial de Que Pachanga Radio Que Pachanga Radio Que Pachanga Radio Pachanga Radio